¡Suscríbete al canal! Unir Vamos a ver la creación No se ve mucho, pero bueno ¡Ojillos! Vamos A ver... ¡Ahí! Eso es La piel Vamos a ver un negro Un pálido Incluso un poni rosa Vamos a ver Un absence Un saludo Un saludo Un saludo Esto, esto es lo que acabo de cambiar, a ver, esto es un quilombo, ahora, pantalones, y los zapatos, ahora el llamativo, lo gato, normal, creado, ahora, vamos a hacer, pirulín, pirulín y mac, pirulín, y esto, mierda, venga, vamos a ver, en realidad ya no sabía que se necesitaba una dirección IP, para unirse a un servidor, pero bueno, creando inframanda, la creación de Nia, distribuyendo líquidos, no se quedó una cascada, Musification, vamos, venga ya coño, joder, venga, vamos, ah, mira, pues se puede romper todo, Mierda, como se quita eso ahora, y, joh, me mató un perro, pobrecillo, ¿de qué cojones es eso? un regalo, bueno, manda cosas, adiós conejito, y una seta, un regalo, champiñón, anda, pero si, gaba también, hostia, y eso, vamos, vamos a cortar árboles, coño, vamos, 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 yo creo que no me voy a meter mucho por ahí, jajajaja, vamos, 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 Joder, vaya mierda Los regalos me atacan Joder, coño No mueren Ya está Lo que puedo hacer es minar hacia aquí Bueno, se supone No, esto es una estafa Creo que hay tierra, madera A ver, no está mal el jueguecito Es un ficho seguro que me mata Vamos a ver que encuentro Habrá que comer o algo aquí también No es ni puta idea Joder, me quiere pillar el puto limo De los cojones Lo que hay tierra Qué cojones Ah, pues lo he matado Coño A ver Bellota Vale, no se puede comer ni esto Creo que la voy a palmar Si Vaya mierda Bueno, no está mal el juego ¿Ahora qué? Uy, tengo un traspado otra vez Estaravijosas Pirulín Fue asesinado cerca de aquí Uy Uy Amigo, con casi se mata mejor Pero Bueno La verdad que no está nada mal Tiene gráficos de Gameboy Advance Pero bueno Se puede perdonar Por nada Vamos a ver Qué se puede hacer Un banco de trabajo Yo no tengo ni puta idea de qué coño hay que hacer Eso qué hace Necesito 10 de madera A ver Un inventario Pero qué cojones Aaaaah No se lo veo mucho interesante aquí Así Así que no tengo ni puta idea Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Está haciendo streaming amor Todo lo que yo No tengo ni puta idea Gracias por ver el video.